www.feyyaz.com www.feyyaz.com Zonas grande, que de dos o' иусeroa a los hombres Ahora lo sabe Joy La marca, Tomás La marca, Joy Enfacate con espacio, Pateá ¡La Marca! ¡Vaya pues, vaya! ¡Vaya pues, vaya! ¡Vaya pues, vaya! ¡Vaya pues, vaya! ¡Gracias! 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 ¡ es que todo tiene que ver con proporciones! Marton! ¡porque abajo la pierna! ¡Gacal! ¡Gacal! ¡Me tachan! ¡My tapas con influencers! ¡Me tachan! ¡Gracias! 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 ¡VIDO! ¡Así que todo es el partido así es! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡El Tomás vivo! ¡El Tomás vivo! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Echo de sale! ¡Sale corriendo con el rebote! ¡Vaya! 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 ¡Cuáles son los niños más! ¡El fútbol, hermano! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡La mano! ¡Fútbol! 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 ¡Tranquilo! ¡Echo, tranquilo! ¡De la fútbol a eso! ¡De la fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol de más! ¡Fútbol de más! ¡Fútbol de más! ¡Fútbol de más! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, el registro! ¡Sáquenla más! ¡Sáquenla más! ¡Hasta la mitad de la cancha que está para la cama! ¡La mitad de la cancha! ¡Gayas! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Ya, ya! ¡Sí, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tomas, ya! ¡Tomas, ataque el balón! ¡Oye, Tomás, ataque el balón! ¡Mas! ¡Más! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí el fútbol! ¡Aquí el fútbol! ¡Aquí, no está bien, bien, está bien! ¡Haga fútbol no más, hermano! ¡Se peloteo feísimo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Qué es el saque? ¿Ese saque qué? ¿Asa qué? ¿Aquí es así? Ah, bueno, no sabía que el saque lo había cambiado. ¡Oh! ¡Porcho! 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 ¡Bio, tácelo más! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Venga, aquí es... ¡Bio! ¡Bio! ¡Que lo saque más, hombre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ese es tranquilo! Levante a cabeza aquí. ¡Aquí, en paz! ¡Aquí, en paz! ¡Aquí, en paz! ¡Aquí, en paz! ¡Vamos, déjame, pues! ¡Ale! ¡Vale, ale, ale, ale! ¡Aquí, en paz! ¡Aquí, en paz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Volvió a tocar! ¡Volvió a empezar! ¡Acerquese, acérquese, acérquese! ¡Eso es, que eso es! ¡Téngalo cerca! ¡Téngalo cerca! ¡No le pasen su culpa! ¡Mateo! 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 ¡La mancha! ¡La mancha está ahí! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Délele el toque! ¡Délele el toque! ¡Tranquilo, délele el toque! ¡Tranquilo! ¡Santiago! ¿Para qué te quitas? ¡Tome! ¿Para qué? ¡Eh! ¡A mí me interesa caugar todos los goles! ¡Eh, Tomá! ¡Háblale perdón! ¡Sí,lights! ¡No es el primero que vengo! el problema el problema legalmente la cancha muy pequeña para la categoría y y y y ¡Aplausos! ¡Matao! ¡Dolce! ¡Penalti! 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 ¡Porque eso es el área! ¡Penalti! ¡Si se cae ahí es penalti! ¡Tres! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Esto es porque se cae ahí! ¡Acao! ¡Es que se cae de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo está detallando! ¡Pero si se cae de ahí es penalti! ¡Es eso el área! ¡No! ¡Es que no hay penalti! ¡Que acá no existe el penalti! ¡No puede ser voltar! ¡Appecito! ¡Van! ¡What a va! ¡R 하나! ¡Van! ¡Ar ! ¡Aa caray! ¡Aa caray! ¡Aa caray! ¡Ah! ¡Y a caray! ¡Aa caray! ¡Aa caray! «Solpa!» ¡Oh no! ¡Ay lo v czyli! ¡Aa caray! ¡Aa caray! ¡Bien Tree cheelee! ¡Aa caray! A la liga, a la liga, a la liga. 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 A la liga, a la liga, a la liga. A la liga, a la liga. A la liga, a la liga. A la liga. A la liga. A la liga, a la liga. A la liga, a la liga. A la liga, a la liga. ¡Sigue, sigue! ¡Lleva, lleva! ¡Répido! ¡Astros! Mata. ¡Cero! ¡Cero! No caigan, acá no haces caso de huevo, entonces deberías armar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Matea! 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 ¡Juguelo a nuestro grupo! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ve a la cancha. Ahora, ahora, uno se toma la fotito. Alguien, mirá para allá. Una cambiación bien de fiesta. El hombre mío, ¿eh? ¡Eso es la cancha! ¡Eso es la cancha! Oye, esta medalla sí pesa. Bueno, no se vayan. Ahora, vamos a hacer una frita. Yo aquí. Rayan, un balón. Venga, ron. Antes, atrás. ¡No, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Es la cancha? ¿Es la cancha? ¿En serio, entonces? ¡Ábre, sé! ¡Sí! ¿Quién es eso? no 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 se te cae. Campeón de la Católica Sub-10 de la Copa América de Santa Rosa 2019, Junta Cuervo Más. La Católica Sub-10 de la Copa América de Santa Rosa 2019, Junta Cuervo Más.